Ahora sí está un poco más acá el perrín este. Dale, déjate venir. Ahí vienen las nalgas estas horribles. Uy, ese creo que estuvo muy cercano. Ese zumbidito que se escucha es este trasero. Son estos malditos traseros. Ahí vamos, ahí vamos. Creo que hasta ahorita es mi mejor. ¿Dónde estás, canijo? ¿Dónde estás? Lo que vi es que ahí vienen dos traseros. Ahí viene otro trasero. ¡No, no, no, no! Eso, explota por ahí. Explota donde se te dé la gana menos en mi cara. ¡Sí! ¡Sí! ¡Maldito! Uf, la verdad es que creo que me trajeron suerte. Porque ayer se los juro, se los juro, se los juro, se los juro. Lo intenté. A ver, voy a intentar no exagerar. Ayer lo he de haber intentado como más de 20 veces. Como unas 25 veces, 24 veces. Y las primeras veces, efectivamente, el tipo este es el que me hacía papilla. Las primeras 4 o 5 veces yo creo que fue el que me apapilló. Pero, después, flesh barb. ¿Qué es esto? Valuable reserve harvested from gore fist. That can be used to forge a powerful weapon must. Ok, eso suena bien. Este... 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 Este...